Yo estoy bajando, yo estoy bajando, yo estoy bajando No vive como yo vivo, yo vivo vacilando No vive como yo vivo, yo vivo vacilando Son a los dos verdaderos, en todo Puerto Rico Son a los dos verdaderos, en todo Puerto Rico Así se está bailando, va a tomar este ritmo La gente está bailando, va a tomar este ritmo Está subiendo, bajando Está subiendo, bajando No vive como yo vivo, yo vivo vacilando No vive como yo vivo, yo vivo vacilando Oye, esta pinta, yo le estoy gozando Esta pinta, yo le estoy gozando Si vive como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vive como yo vivo, yo vivo gozando, gozando Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando No mire como yo vivo, yo vivo vacilando No mire como yo vivo, yo vivo vacilando Volvamos a los ríos, volvamos a abajo Volvamos a los ríos, volvamos a abajo Seguiré cantando, oye me quedo No me llegué cantando, oye me quedo Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando No mire como yo vivo, yo vivo vacilando No mire como yo vivo, yo vivo vacilando ¡Esa! ¡El agullo a la ríos! 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 ¡Eslcompando, olvamos a la ríos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!